Te perdí Yo miraba a la vida pasar parado en la orilla Confundido en un juego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor, tantas noches, de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Me bebí tanto amor, tantas noches, de golpe y no pude parar Me bebí tanto amor, tantas noches, de golpe y no pude parar